Ponte la melaza ¿Qué onda amigos de YouTube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues ahora sí, ¿qué pasó de todo aquí en la casa de los famosos? Y es que justamente tenemos aquí a Roma en la suite con Mari Pili Pero mientras tanto abajo estaban sucediendo cosas más interesantes Y es que no sabemos de dónde sacó melaza una máscara como de lobo No sé si se la proporcionó la producción o qué pasó Pero es una máscara literal como de Halloween, de lobo Y justo le hicieron una broma a Cristina Y llegan aquí a despertar a Lupillo a contarle justamente lo que sucedió Aquí justamente aquí tiene la máscara melaza Y le desperta a Lupillo a decirle que ya hicieron la broma Y vean ahí Lupillo Rivera ya estaba durmiendo Y me lo despertaron Aquí está Lupillo ya estaba durmiendo Y llegó ahí melaza y Alana a despertarlo Por lo de la broma Allá al fondo vemos a Geraldine También ya estaba durmiendo y despertó Y dijo aquí este melaza Que Cristina estaba guapa Refiriéndose a que está muy molesta Y ahí comentan que está enojadísima después de esta situación Y como les digo aquí tiene melaza una máscara Y es que justo censuraron Porque eso lo vamos a ver en la gala Pero ahorita te voy a mostrar Cómo es que Cristina explotó con melaza O sea con melaza Ahorita se dirigen al cuarto A pelear Bueno Cristina comienza a pelear Melaza va a tratar de hacer las paces Pero bueno aquí tenemos justamente A este A Alana Diciendo todo lo que estaba diciendo Cristina ya Que se puso muy muy intensa Aquí tenemos también a Geraldine Que se levantó con el chisme Y fueron a ver qué pasó A ver espérenme Ya iba también Alana Vean este Lupillo ya estaba durmiendo A Leska creo que ya también O si no estaba lavándose los dientes No se ve bien en la cámara Pero bueno Enseguida como les digo Fueron al cuarto fuego Ahí vemos cómo se van A ver espérenme Van caminando y vean aquí trae la máscara En la mano melaza Y dice Alana que si se puso muy intensa A tal grado de que comenzó a decir Que los iba a tomar por culo Y no sé qué tanto Insultos en español De allá de España Pero bueno ahí vemos cómo va también Geraldine De pues vaya de chismosita Va a ir a ver el chisme Ahí al cuarto fuego De que escuchó los gritos Y es que literal gritó demasiado Entonces al parecer ya quieren generar su contenido O la producción ya les dijo que generaran contenido Puesto que se fue Clovis Y ahora melaza tiene que tomar su papel Tiene que comenzar a hacer travesuras Tiene que comenzar a hacer contenido Ese contenido que hacía Clovis Pero bueno Ahí vemos cómo van caminando Hacia el cuarto fuego No estaba súper enojada Que no va a hacer ninguna gracia Y encima riéndose De verdad eh Que se los digo en serio Y vean Me da risa la imitación de Alana La imitación de Cristina En español Diciendo que No le da gracia y demás Ahí vemos cómo va caminando melaza Con la máscara Lo que les digo No sé si la producción se lo proporcionará Porque yo jamás había visto esa máscara Y no ha pasado ninguna fiesta Como que de disfraces Como para que la obtuviera Pero puede que sí haya sido la producción Porque la vez pasada Hubo una broma Que no la pasaron en la gala O si la pasaron No recuerdo Una broma que le hizo a Alana Que se puso Este Como una manta Sobre el cuerpo Y un sombrero Que decía que era el El fantasma del sombrero O algo por el estilo Y asustó a Alana Ahí en En su cuarto Pero no me acuerdo Si lo pasaron en la gala O no lo pasaron Pero melaza Tiene como que ese contenido De asustar a la gente Por las noches Cuando duerme Entonces En esta ocasión Le tocó a Cristina Y justo ahí vemos Como les digo A melaza Cómo es que se dirige Hacia el cuarto fuego Justamente para Tratar de solucionar Las cosas Porque ahí En ese momento Ella la asustó O sea Ya va para hacer las paces Puesto que Cristina Se puso muy intensa Se puso Muy grosera Como lo estaba Imitando a Alana Que los iba a tomar Por culo Y no sé qué tanto Pero bueno Vamos a ver Qué sucedió En esos momentos Va caminando Este melaza Y bueno Vamos a ver el resto Ponte la melaza Y ahí todavía le dice A Leska A Leska A Alana Le comienza a decir A melaza Que se ponga Que se ponga la máscara Para que la vuelva a asustar Pero es evidente Que ya no lo iba a hacer Pero bueno Ahí va Esta Alana Detrás También Geraldine Y bueno Vamos a escuchar Un poco de groserías De Cristina Que yo siento Que esta situación Le cayó como anillo Al dedo a Cristina ¿Por qué? Sabemos que ella Si no hay conflicto No brilla Si no hay conflicto No da contenido Entonces El hecho de que la asustaran Ella se agarró De ahí Precisamente Para generar conflicto Y aparte de eso Ya tiene pretexto Para nominar El día de mañana Entonces Como les digo A ella le cayó Como anillo al dedo Esta situación Porque si se escuchó Molesta Entonces Yo creo que si Lo va a tomar De pretexto Para pelear Pelear de nuevo Y aparte Para nominar El día de mañana Cristina Y censuraron Enseguida Abajo también Censuraron Otra cámara Después de que Comenzó a decir Todo eso Cristina Porque como les digo Si se oía Molesta Por lo que Le habían hecho No gritaba En broma Gritaba como Cuando peleaba Con Adame Como cuando peleaba Con Aleska Entonces Se escuchaba Así Ya veremos Mañana Todas las repercusiones Que tuvo Esta situación Pero bueno Que opinas De esta bromita Que le hicieron Ahí Aleska Con respecto A A una broma De miedo Que Melaza Se puso Esa máscara Y pues Fue enseguida Asustarla Y pues bueno Déjame saber En los comentarios Que opinas Al respecto